El peor noticiero de México, ahora también lo es en la radio. El periodista Jorge Ramos, pues cuestiona al presidente acerca de las cifras, de los datos de la violencia en México contra periodistas, así como de la versión esta en la que AMLO le pedía las fuentes de la Carta de España al Reforma. Y qué mejor para respondernos estas cuestiones que el mismísimo Jorge Ramos, que está aquí en la línea telefónica. Jorge, ¿cómo estás? Sí, hola, Chumales, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. No, a ti por venir. Oye, hermano, pues una mañana ajetreada, me habías dicho ayer en la tarde que te vi que ibas a ir a la mañanera. No sé si esperábamos este outcome que tuviste. ¿Cómo lo sentiste? Estaba ahorita en boca de todos tu intervención con AMLI, bebé. Tú sabes que lo que yo agradezco es el acceso. O sea, esto que hace el presidente de México no ocurre en ninguna parte del mundo, que todos los días de una conferencia de prensa. Y luego, Chumel, a veces los periodistas nos complicamos la vida. Lo más fácil es presentarte y preguntar. Y se me ocurrió hacer eso, ir, presentarme y preguntar. Y fueron 20 minutos de intercambio con el presidente López Obrador. Yo creo que lo más importante, Chumel, era romper su ritmo para que no fuera solo un discurso cada vez que alguien le hace una pregunta. Y entonces fue una conversación. Yo creo que hay temas muy graves, ¿no? En los primeros tres meses de su gobierno han matado 8.500 mexicanos. O sea, que las cosas no han cambiado. Claro, él ni tiene la culpa de todo. Le entregaron a un país en unas condiciones muy especiales. Pero había que preguntarle eso y había que cuestionarlo también sobre lo de las fuentes. Es gravísimo que un presidente de cualquier parte del mundo quiera que un medio de comunicación le dé sus fuentes. Eso jamás lo haría. Hay gente que se va a la cárcel por eso. Así que fue interesante y agradezco el acceso de poder hacer eso con un presidente, cualquier presidente, en cualquier parte del mundo. Oye, Jorge, una de las cosas que analizábamos ahorita en el primer bloque era... Yo siento que una parte importante de tu intervención acá con Andrés Manuel fue el insistir en el punto focal de la pregunta. Es decir, por lo general ya ha pasado, hemos tenido a Andrés Manuel en estas mañaneras donde se le presentan preguntas interesantes, puntuales. Y ya, bueno, hay un video que pasó la semana pasada en donde Andrés Manuel se pone a hablar de cuando quiere una caja de bateo y quiere ponerse a practicar béisbol. Siento que la parte importante, sobre todo lo que vimos hoy en la mañana, fue de recular y decir, no, 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 a ver, estamos hablando de muertos y cifras y estas son cosas reales. Entonces, no es una confrontación. Notimex sacó en la mañana que increpa al presidente. Es solo un diálogo de alguien que busca respuestas y como periodista, pues esa es tu chamba, brother, ¿no? Claro, y llevar, a ver, primero hay varias cosas hechos. Primero hay que llevar la cita, si se mitaría antes, y yo sabía que las cifras de muertos son terribles. O sea, si sigue así, si nada cambia, este va a ser el peor año en la historia de México en lo que se refiere a violencia. Entonces, esto es muy distinto a lo que nos habían planteado. Y luego ya a nivel de forma, lo importante, yo creo, era repreguntar. O sea, uno va a esas conferencias, hace una pregunta y se sienta, no. O sea, estás ahí, haces una pregunta y si lo que él te está diciendo, si te está bateando, ahí lo paras. Y lo tercero, lo más importante, suena una cosa de niños. Pero no entregas el micrófono, Chuma. Tú nunca lo entregas, yo tampoco. Pero el micrófono te lo quedas pegadito y no lo sueltas hasta que le toca a otra persona. Y eso es muy importante porque entonces puede ser una conversación y no nada más un diálogo o una cátedra, a un discurso de tres o cuatro minutos por cada respuesta. Qué gran consejo ese, ¿eh? Es bueno. Osvaldo, tiene una pregunta para ti, Jorge. Hola, Jorge. No entregues el micrófono. Nunca. Jorge, una pregunta. En tu libreta de apuntes que tenías para, cuando te enfrentaste al presidente, ¿qué se quedó en el tintero? ¿Qué te hubiera querido, te hubiera gustado que responda a partir de ese tema o otro tema? A ver, mira, yo ya sabía que podía hacer dos preguntas y pensé, lo más grave en México son los muertos que nos están matando y le quería preguntar de eso. Yo, como vivo en Estados Unidos, quería preguntarle de Donald Trump, pero ahí sí no me contestó nada que no haya contestado antes. Ah, exacto. Le quería preguntar, porque escribo para el Reforma y me parece que es muy grave, lo de pedir las fuentes, que eso jamás se hace. Y se me quedó, pero ya no hubo tiempo. El tema de Venezuela, para mí es un tema muy, para mí es un tema central. No puedo entender que López Obrador no quiera decir que Nicolás Maduro es un dictador, es un dictador terrible, ha matado a cientos de personas, tiene prisioneros políticos, hay censura de prensa, y López Obrador parece que sigue apoyando ese gobierno, y eso a mí me parece increíble. Así que lo que se me quedó pendiente es lo de Venezuela, pero eso ya le tocará a otros periodistas el lunes, espero. Muy bien. Jorge, también nuestro auditorio, te habla Gabrielito Mimí, también nuestro auditorio tiene preguntas de coyuntura para contigo. Les interesa mucho saber si eres casado, si eres soltero. Las chicas preguntan cuál es tu situación en ese aspecto. Periodismo de calidad en este programa. Y principalmente, ¿cómo se logra ese platinado? Sí, sí, delgado, una maravillosa venezolana, quien adoro. Vivimos con su hija Carlota, que es un encanto. Tengo dos hijos, Paola, que tiene 30, que vive en Nueva York, y Nicolás, que está en la universidad, y que además de todo es un increíble pateador del equipo de fútbol americano. Así que espero que... Lo sentimos, muchachas. Una disculpa. La necesidad de que sea más o menos satisfecha. Si quieren más, más. Exacto, Ricky. Señor Ramos, una pregunta. El protocolo para entrar a las mañaneras, ¿se les da una instrucción a los periodistas antes? ¿Cómo es este entrar a este formato, como usted bien describe, único en el mundo? Es único en el mundo, ¿eh? Y además hay que aplaudirlo y agradecerlo. O sea, que esté el presidente ahí todos los días y que conteste. Aunque no les gusten las respuestas, me parece realmente extraordinario. Me dieron una lista larga, larga, de dos páginas de reglas. De cómo... No nos dejan hacer más de dos preguntas. Cosa que está bien, porque en otros lugares, en la Casa Blanca, solo quieren que hagas una pregunta. Digamos que el límite es eso. No hacer más de dos preguntas. No puedes hacer... Tienes que esperar a que él, con su dedo, te apunte, porque diga, tú haces la pregunta. Y... Más o menos eso es todo. No, pero no hay... A ver, esto es interesante. Nadie te pregunta qué le vas a preguntar al presidente. Ah, ok. Entonces, en cierta manera, ¿hay libertad de preguntar lo que tú quieras? Eso es realmente extraordinario, ¿eh? O sea, no... Yo le preguntaron algo sobre veterinaria al presidente. Ok. O sea, entonces, no hay tópicos ahí prohibidos ni nada. No hay censura. Nadie te dice esto si se puede preguntar. Es más, nadie sabe quién va a preguntar. Así que eso es... Además, estás hablando de... A ver, hoy habremos estado ahí más de doscientos periodistas. Yo creo que sería imposible que tuvieran todas las preguntas por adelantado. Eso, además, no se hace, ¿no? Claro que no. Oye, Jorge, te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la mañana, la llamada, como siempre, este... La mañana también. Y la mañana, exacto. Este, te agradezco mucho. Y sabes que de parte del equipo y de parte de nuestro auditorio están ahorita vueltos locos, este, con tu manera de dar las noticias, con esta valentía que tienes, este... Y nada más, pues nos piden acá. Es que es la primera vez que hay un periodista al micrófono, entonces la gente está muy confundida y muy... No saben qué hacer. Yo sé que ustedes no se consideran periodistas ayer en la hablada con Chumel, pero lo que ustedes hacen, y la crítica que ustedes hacen, es crítica periodística, aunque no se quieran definir como periodistas. Así que hay mucho que aprender de lo que hacen ustedes, de cómo el humor puede llegar mucho más lejos que cualquier cosa. Lo que pasa es que en México eso no se acostumbra tanto, pero en Estados Unidos son los comediantes, John Stewart, Conan y muchos más, los que están diciendo la verdad a la gente. Y por eso la gente les cree más a ustedes que a los periodistas. Pues te agradecemos muchísimo, Jorge, de verdad, este, te mandamos un abrazo. Todos estamos con la verdad. ¡Ya apené! ¡Ya estoy llorando! No lo merecemos. Muchas gracias, Jorge. Nos vemos pronto. Que estés muy bien, hermano. Dale, gracias. Gracias a ti. Nos dijo bien bonito. Nos dijo bien bonito. Ahí lo tienen ustedes, Jorge Ramos. El peor noticiero de México, ahora también lo es en la radio.